qué tal amigos cómo estáis pues nada quiero agradeceros sobre todo vuestra suscripción y vuestros comentarios y por supuesto vuestros likes así que nada bienvenidos siempre a mi canal un saludo bien pues ya vimos en el vídeo anterior que la elección de los forenses no fue casual más bien al contrario se trató de elegir profesionales con un perfil determinado y variopinto en lugar de actuar conforme a la ley estrictamente pues bien estos hombres estos forenses no se consideraron suficientemente válidos como explicaba en la en el vídeo anterior porque pues sencillamente bajo mi punto de vista para fijar la versión definitiva la oficial vamos y que fuera sin fisuras y si la sabía que la sabía por parte del profesor frontera que fue el forense de la acusación particular encabezada por el padre de miriam fernando garcía pues no se le admitió y punto bueno estas son las autopsias del horror y aviso aviso para todos aquellos que sean sensibles este material lo es y mucho sobre todo porque estamos ante la tortura y muerte de tres niñas inocentes que jamás imaginaron que su vida acabaría de una manera tan atroz las primeras autopsias las que podemos denominar oficiales tuvieron lugar en a lo largo de dos días y los informes estaban listos en poco más de dos meses y medio esto es un corto espacio de tiempo para tres cada vez plagados de todo tipo de mutilaciones golpes y barbaridades cometidas a manos de gente pues sin alma indudablemente todas ellas fueron cometidas antes de morir y después de muertas porque las niñas presentaron lesiones denominadas post-morte pero como prueban las autopsias por algo tan visible como un agujero en el cráneo un disparo acabó en la cabeza de cada una y acabó con sus vidas aunque hay que decir que una de ellas según demostró la segunda autopsia llevada llevada a cabo por el profesor fontela ya estaba muerta cuando le dispararon como dije en el anterior vídeo había que adelantar al máximo las diligencias de cara al juicio corría prisa acabar con el caso el caso más dramático que ha vivido españa en muchos años tal fue su magnitud que 24 años después hoy aún seguimos preguntándonos qué pasó en alcácer oficialmente a las nueve horas del día 28 de enero de 1993 en cumplimiento de orden judicial practicaron la autopsia al cadáver número uno cadáver número uno según se enumeraron en el momento del levantamiento o lo que es lo mismo el primer cadáver estaba arriba que fue el primero en ser extraído de la fosa quiero decir debajo se halló el cadáver cadáver número dos y debajo del todo al que se denominaría cadáver número tres bien pues en el examen de del número uno el panorama era desolador cuando fueron a hacer el examen exterior el cadáver a pesar de estar completamente vestido el brazo izquierdo partido y arrancado por el codo y además se apreciaba un gran boquete a la altura del hombro izquierdo que dejaba ver el interior del pecho bueno esta es la descripción que hago yo y es la deducción del párrafo que utilizaron los forenses para enumerar las lesiones más evidentes llevaba un anillo el famoso reloj de esfera grande y plateada que todos conocéis ocho monedas y hasta una barra de carmín el cadáver tenía toda la piel del cuerpo intacta pero sin embargo le faltaba un enorme trozo del pecho y el cuello también había desaparecido los forenses para explicar la desaparición de la piel y los músculos del pecho pues lo achacaron, abro comillas, a una intervención animal dado que la parte del cadáver que faltaba era la que se encontraba más cercana a la superficie del enterramiento pero sin embargo jamás explicaron en el informe qué tipo de animal se había comido parte del cuerpo del cadáver número uno que además sorprendentemente dejó la ropa intacta en relación a la cabeza que a simple vista no vieron ningún tipo de señal de algún arma en vértebras del cuello ni se envió ninguna tampoco a analizar para comprobar que efectivamente carecían de lesiones digamos que no estaban todas las vértebras el siguiente paso de los forenses fue lavar con agua a presión todo el cuerpo y en el cuerpo se distinguieron hasta nueve lesiones catalogadas como surcos y hematomas en su mayoría no voy a relatar una por una aunque sí que me voy a detener en una en concreto que llama la atención además los forenses comprobaron que había innumerables moraduras diseminadas sobre todo por la espalda las nalgas y las extremidades por su forma los médicos consideraron que habían sido producidas de dos maneras por golpes brutales propinados con diferentes objetos y por haber sido sujetada con gran fuerza por los muslos y los brazos vale no me quiero extender muchísimo más comentaros que los forenses anotan un detalle más en los incisivos inferiores se observan incrustaciones minerales en el borde superior compatibles con una permanencia prolongada en el cuerpo en terreno de naturaleza calcárea lo podéis observar en las botas ¿no? esto es lo que posteriormente la segunda autopsia del profesor Frontella denominaría como tierra fluorescente o fosforescente la segunda autopsia del profesor Frontella 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 La que le faltaba era la que se encontraba más cercana a la superficie del enterramiento, pero sin embargo jamás explicaron en el informe qué tipo de animal se había comido parte del cuerpo del cadáver número uno, que además sorprendentemente dejó la ropa intacta. En relación a la cabeza, que a simple vista no vieron ningún tipo de señal de algún arma en vértebras del cuello, ni se envió ninguna tampoco a analizar para comprobar que efectivamente carecían de lesiones. Digamos que no estaban todas las vértebras. El siguiente paso de los forenses fue lavar con agua a presión todo el cuerpo. Y en el cuerpo se distinguieron hasta nueve lesiones catalogadas como surcos y hematomas en su mayoría. No voy a relatar una por una, aunque sí que me voy a detener en una en concreto que llama la atención. Además, los forenses comprobaron que había innumerables moraduras diseminadas sobre todo por la espalda, las nalgas y las extremidades. Por su forma, los médicos consideraron que habían sido producidas de dos maneras. Por golpes brutales propinados con diferentes objetos y por haber sido sujetados. El panorama era desolador. Cuando fueron a hacer el examen exterior, el cadáver, a pesar de estar completamente vestido e incluso llevaba a sus objetos personales, presentaba la cabeza suelta, a lo que es lo mismo desprendida del tronco. El brazo izquierdo partido y arrancado por el codo. Y además se apreciaba un gran boquete a la altura del hombro izquierdo que dejaba ver el interior del pecho. Bueno, esta es la descripción que hago yo y es la deducción del párrafo que utilizaron los forenses para enumerar las lesiones más evidentes. Llevaba un anillo, el famoso reloj de esfera grande y plateada que todos conocéis, ocho monedas y hasta una barra de carmín. El cadáver tenía toda la piel del cuerpo intacta. Pero sin embargo le faltaba un enorme trozo del pecho y el cuello también había desaparecido. Los forenses, para explicar la desaparición de la piel y los músculos del pecho, pues lo achacaron, abro comillas, a una intervención animal. Dado que la parte del cadáver quedó. Aunque hay que decir que una de ellas, según demostró la segunda autopsia llevada a cabo por el profesor Fontela, ya estaba muerta cuando le dispararon. Como dije en el anterior vídeo, había que adelantar al máximo las diligencias de cara al juicio. Corría prisa acabar con el caso, el caso más dramático que ha vivido España en muchos años. Tal fue su magnitud que 24 años después, hoy, aún seguimos preguntándonos qué pasó en Alcácer. Oficialmente, a las 9 horas del día 28 de enero de 1993, en cumplimiento de orden judicial, practicaron la autopsia al cadáver número 1. Cadáver número 1, según se numeraron en el momento del levantamiento. Aos lo que es lo mismo. El primer cadáver estaba arriba, que fue el primero en ser extraído de la fosa, quiero decir. Debajo se halló el cadáver número 2. Y debajo del todo, al que se denominaría cadáver número 3. Bien, pues en el examen del número 1, el Fernando García, pues no se le admitió y punto. Bueno, estas son las autopsias del horror. Y aviso. Aviso para todos aquellos que sean sensibles. Este material lo es y mucho. Sobre todo porque estamos ante la tortura y muerte de tres niñas inocentes que jamás imaginaron que su vida acabaría de una manera tan atroz. Las primeras autopsias, las que podemos denominar oficiales, tuvieron lugar a lo largo de dos días. Y los informes estaban listos en poco más de dos meses y medio. Este es un corto espacio de tiempo para tres cadáveres, plagados de todo tipo de mutilaciones, golpes y barbaridades, cometidas a manos de gente, pues sin alma, indudablemente. Todas ellas fueron cometidas antes de morir y después de muertas, porque las niñas presentaron lesiones denominadas posmorte. Pero como prueban las autopsias por algo tan visible como un agujero en el cráneo, un disparo acabó en la cabeza de cada una y acabó con sus manos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Pues nada, quiero agradeceros sobre todo vuestra suscripción y vuestros comentarios y por supuesto vuestros likes. Así que nada, bienvenidos siempre a mi canal. ¡Un saludo! Bien, pues ya vimos en el vídeo anterior que la elección de los forenses no fue casual. Más bien, al contrario. Bueno, se trató de elegir profesionales con un perfil determinado y variopinto. En lugar de actuar conforme a la ley, estrictamente, pues bien, estos hombres, estos forenses no se consideraron suficientemente válidos como explicaba en el vídeo anterior. ¿Por qué? Pues sencillamente bajo mi punto de vista, para fijar la versión definitiva, la oficial, vamos, y que fuera sin fisuras. Y si la sabía, que la sabía, por parte del profesor Frantella, que fue el forense de la acusación particular encabezada por el padre de Miriam. ¡Gracias! ¡Gracias!